Tiene la palabra el diputado Fadel. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, adherir, y disculpe que tomen la intervención en el tratamiento de este proyecto, pero sí adherir al homenaje recientemente realizado hacia una de las figuras femeninas más trascendentales que tuvo no tan solo América Latina, sino, yo diría, la Argentina, como fue Eva Duarte de Perón. Realmente una mujer que ha marcado un hito en el país y que merece, más allá de las diferencias ideológicas, la admiración por su lucha y el respeto por las clases más necesitadas y humildes de nuestro país. En segundo lugar, y adentrándonos al tema de mi intervención en el pedido de la palabra, en primer lugar, agradecer no tan solo al presidente de la comisión, al diputado Barros, que seguramente tendrá nuevas responsabilidades en muy poco tiempo y le deseamos el mejor de los éxitos, sino también a todos los miembros integrantes de la comisión, sobre todo del oficialismo, que más allá de que realizó, y esto me conta el propio presidente, innumerables esfuerzos para que quienes tenían que dar las explicaciones vinieran al seno de la comisión, si mal no recuerdo, en un par de reuniones frustradas, creo que fueron alrededor de tres, siempre estuvo atento al requerimiento nuestro y sobre todo que se debatió en el seno de la misma algunas modificaciones que seguramente con el voto del oficialismo volverán al Senado con esas modificaciones. Adelanto que voy a pedir la votación nominal para este proyecto específicamente, pero sí permítame realizar algunas observaciones que me parezco o decirlo en este recinto de la democracia, algunas cuestiones que si uno no las dice por ahí faltaría a su deber intelectual y moral no hacerlo. y precisamente nos resulta por ahí un poco no decir sospechoso, pero sí con alguna cuestión en la cual el Estado tal cual lo marca nuestra Constitución Nacional y Provincial tiene el deber de velar por la salud por la educación por la justicia y la seguridad que son los los ejes fundamentales que nos marcan nuestra Carta Suprema. expresado esto y como lo dije me veo en la obligación de tener alguna duda en lo cual en aquel campo a donde lo privado que se supone que por ahí es lo exitoso en este caso que estamos haciendo de las expropiaciones de las expropiaciones no lo ha sido y no veo cuál puede llegar a ser el argumento en que el Estado en ese campo lo sea y me refiero que en ese campo de las expropiaciones que estamos tratando valga la redundancia una de las cuestiones que más complica a la Argentina al estamento privado son las grandes imposiciones o de impuestos o de cargas tributarias y precisamente esta y la siguiente expropiación han sido beneficiadas con aquel régimen de diferimientos impositivos tratando de allanarse a eso y no ha dado resultado y hoy estamos tratando acá precisamente en ese campo entonces de ahí que viene como algún miembro preopinante lo dijo la inquietud o la sospecha de que el Estado en su faz de más allá de la cuestión que nos va a costar a todos estas expropiaciones sea el garante de que esto sea algo existoso como un banco de tierra productiva que insisto más allá de de todas las diligencias que hizo el presidente de la comisión para que los funcionarios estuvieran presentes y dieran las explicaciones no han sido satisfechas de esas explicaciones entonces esta es la gran duda y ante esa duda no queremos ser responsable que ante esta expropiación de lo privado seamos garante de algún funcionario de turno o de alguna cuestión que no sabemos cuál es y en esa responsabilidad cívica que tenemos todo es que no vamos a acompañar el presente proyecto nada más señora presidenta de la comisión